bienvenidos al sazón de las abuelas en este vídeo vamos a preparar un delicioso caldo de camarón voy a llevar a la licuadora 5 chiles guajillos hidratados los serví por 5 minutos y le voy a agregar ajo cebolla y agua ahora voy a ocupar un poquito de aceite y voy a sofreír ajo al gusto ahora le voy a agregar cebolla al gusto ya que la cebolla se transparentó le voy a agregar el jitomate en este caso utilicé un jitomate escríbeme en los comentarios desde donde nos estás viendo ahora le voy a agregar el chile guajillo que licuamos anteriormente y lo voy a pasar por el colador ayúdame a llegar a más personas compartiendo mi vídeo yo le voy a agregar sazonador pero puede sustituir por sal y voy a dejar hervir ya que está hirviendo le voy a agregar agua suficiente también le voy a agregar verduras al gusto cortadas en pedazos pequeños yo voy a utilizar elote zanahoria y chayote ahora voy a incorporar los camarones voy a dejar hervir hasta que la verdura esté bien cocida ya por último ya que está todo bien cocido le voy a agregar una rama de pasote fresco apagamos y dejamos reposar escríbeme en los comentarios desde donde nos estás viendo y así es como queda este delicioso caldo de camarón dale like y comparte mi vídeo